Empezamos, bajo extremas medidas de seguridad, la policía destruyó este jueves las 21 toneladas y media de cocaína que fueron incautadas en vinces, en los ríos. La incautación se convierte en la más grande de la historia del país. En un laboratorio ubicado en la provincia de Pichincha este jueves, la Policía Nacional inició el proceso de destrucción de las 21.5 toneladas de cocaína, que se incautó en una vivienda ubicada en el Cantón Pinces, hasta donde fue trasladada bajo estrictas medidas de seguridad. Se ha dado golpes durísimos a los grupos criminales, se les ha quitado droga, también se ha investigado a las estructuras criminales, se ha puesto a órdenes de las autoridades. En este caso las autoridades realizaron un proceso de trituración de la droga, el cual consta en destruir a través de esta máquina los bloques de cocaína, para luego convertirla, con una mezcla de sustancias, en un material de construcción que es colocado en una tipo piscina. Esta piscina más o menos ha tenido una duración de unos siete años, en las cuales han sido depositadas algunas toneladas. La economía de las bandas fue gravemente afectada con esta incautación, que es la más grande que se ha registrado en la historia del país. El director de narcóticos explica que al parecer, la sustancia iba a ser trasladada a varios destinos, como Estados Unidos y Europa. La afectación depende del lugar que vaya, si va a los Estados Unidos podemos hablar de una afectación de unos 600 millones de dólares aproximadamente, y si esta droga llegaba a Europa podemos hablar del doble. En una hipótesis que maneja la Policía Nacional, las bandas criminales no pudieron sacar la droga encaletada de esta vivienda, ubicada en el Cantón Vinces, debido a los operativos intensificados en varias zonas del país. Descansaremos, estamos nosotros continuamente coordinando con las instituciones, en este caso con las Fuerzas Armadas, con las autoridades, con la ciudadanía, con el fin de contrarrestar este delito y esta criminalidad en el país. Sobre el proceso legal de este caso, el director no quiso dar mayores detalles, pero indicó que las investigaciones avanzan por buen camino para determinar el origen de la droga y quiénes están detrás del acopio y el trasladón. Y más de 12 terroristas aprehendidos es el resultado de los operativos realizados este jueves en la provincia de Guayas y Los Ríos. Entre los capturados se encuentra el hijo de alias Gordo Samir, uno de los ex socios de Leandro Norero. En menos de 24 horas, dos organizaciones terroristas fueron desarticuladas en Guayaquil. Estos son los seis capturados en la avenida Casuarina, ubicada al noroeste de la ciudad. Una mujer se encuentra entre los aprendidos. Todos pertenecen a la banda Los Tiguerones. Los antisociales se movilizaban en este vehículo color gris cuando alrededor de las 11 de la mañana interceptaron a su víctima, un hombre que circulaba en una motocicleta por la entrada de la 8. Recibimos la alerta de que una persona había sido secuestrada. Acuden las unidades y el momento en que estos ciudadanos tratan de salir del vehículo para huir, amedrentan con un arma de fuego a los funcionarios policiales y es abatido inmediatamente. El automotor fue localizado en el sector Guerreros del Fortini. Minutos más tarde, el hombre secuestrado pudo ser rescatado. De los seis capturados, dos tienen antecedentes penales. Más temprano este jueves en un operativo en la floresta sur de Guayaquil. También fue aprendido Jeremy Zeta, alias Frenillo, uno de los cabecillas de la organización terrorista Mafia 18. Según las Fuerzas Armadas, él sería hijo de alias El Gordo Samir, asesinado en octubre del 2023 en una urbanización vía la costa. Y que en vida fue socio del narcotraficante Leandro Norero. En horas de la tarde, en cambio, un sujeto que estaba escapando de un operativo de la Policía Nacional murió abatido en una balacera en la avenida Las Aguas, en el norte de Guayaquil. Testigos indicaron que unos uniformados se percataron de que el antisocial estaba robando una moto y que al iniciar la persecución, éste habría empezado a disparar, por lo que ellos respondieron al ataque. Mientras que en la madrugada de este 25 de enero, cinco integrantes de los choneros fueron capturados en Bavaoyo. La Policía Nacional los encontró luego de allanar varios domicilios donde se escondían los terroristas. Venían atemorizados, incluso habían hecho un tipo de garita. Los cinco capturados tienen antecedentes penales y en poder de ellos se encontraron tres motocicletas, un fusil y varias pistolas. La policía descubrió un circuito cerrado de cámaras usado por delincuentes en un hotel de Nueva Prosperín, en Guayaquil. Durante el operativo se descubrió que el lugar era utilizado por la banda Los Tiguerones. El equipo de 24 horas regresa con la policía al hotel de la mafia. Hallando otro centro de monitoreo controlado por la estructura terrorista Los Tiguerones. Son nueve cámaras de seguridad que lo estaban grabando todo. Este segundo centro de monitoreo de los criminales estaba en una especie de bodega clandestina. Las puertas de este espacio fueron tumbadas pues la mujer que estaba encargada del hotel decía no tener las llaves. Ahora llegamos al cuarto donde la mañana del miércoles los agentes policiales detectaron el primer circuito de videovigilancia que fue desconectado. Para controlar y vigilar, justamente vigilar el accionar policial o vigilar las personas que se acercaban a este hotel. Luego de 24 horas de la primera incursión seguimos encontrando más evidencia. En la funda de basura la policía acaba de encontrar un teléfono. Las instalaciones de este hotel están ubicadas en el sector de las iguanas en Montesinaí, noroeste de Guayaquil. El hotel de la mafia cuenta con cuatro pisos. Solo 13 habitaciones están disponibles. El resto está en proceso de construcción. 18 presuntos integrantes del grupo delictivo Los Lobos fueron capturados a la madrugada de este jueves en varios cantones. De esta forma la policía nacional capturó a 18 sujetos, presuntos integrantes de la organización delictiva Los Lobos. Entre los detenidos están tres cabecillas de la banda. Hablamos de alias La Traca, que es el jefe operativo que tenía su predominio delictual en el cantón Ponce Enríquez. De igual manera alias La Jota, que es el líder de este crimen organizado que se desarticuló el día de hoy. Y alias Jordi, que es el jefe de sicarios de este crimen organizado. Paralelamente también es necesario indicar que estas tres personas están dentro de los objetivos de valor intermedio. Cerca de siete meses les tomó a los equipos de investigación de la policía armar todo un rompecabezas para desarticular a esta organización delictiva que venía operando en tres provincias, Guayas, El Oro y principalmente en Azuay. Este operativo fue en varias provincias, como lo manifesté, es en el cantón Naranjal, Balao, Machala, Pasaje, El Guabo, el tema de I, y sobre todo la mayor cantidad de detenidos que fueron aprendidos el día de hoy fue en el cantón Ponce Enríquez. Este brazo armado de los lobos está acusado de varios delitos. Específicamente relacionado con robo de vehículos, con excepciones, secuestros, asesinatos, intimidaciones y específicamente actos de terrorismo. Armas de fuego, material explosivo, drogas, teléfonos celulares, vehículos, dinero en efectivo, chalecos de la CTE, figuran entre las evidencias. Tenemos 29 tacos de dinamita, 48 municiones, 8 vehículos que han sido retenidos, 2 motocicletas retenidas, de igual manera 15 terminales móviles, 4 alimentadoras, sustancias sujetas a fiscalización, dinero en efectivo, y específicamente también prendas de vestir de ciertas instituciones encargadas del control de tránsito. Es necesario también indicar que el modus operandi de esta organización delictiva era la utilización de estos tipos de uniformes con la finalidad de hacer parar a los vehículos en los ejes viales y de esa manera poder neutralizar a los ocupantes y paralelamente gestionar el tema del robo. Las operaciones delictivas, según la policía, eran dirigidas desde el cantón Camilo Ponce Enríquez, en Azuay, donde se realizó el mayor número de detenciones. El Estado continúa tomando el control de las cárceles del país. Carlos Acoto nos cuenta cómo han cambiado los controles en el interior de los penales a raíz del Estado de excepción y el decreto 111. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias. Para entender, en Ecuador hay 37 centros carcelarios que pueden ser de régimen ordinario, cárceles más pequeñas como la de Machala o Río Bamba, o de régimen extraordinario, cárceles más grandes como la regional del Guayas o la de Cotopaxi. En estas últimas existen tres filtros de seguridad. El filtro 1 se encuentra en el ingreso. Ahí se ubican, por ejemplo, los detectores de metal. El filtro 2, también conocido como esclusa, se ubica en el ingreso a cada una de las etapas o niveles de seguridad. Y el filtro 3 se encuentra en el ingreso a los pabellones. Es el contacto inmediato con los privados de libertad. Antes de la intervención militar que se ejecuta en las cárceles, el filtro 1 estaba a cargo de la Policía Nacional, el filtro 2 a cargo de policías y guías penitenciarios, y el filtro 3 a cargo sólo de guías penitenciarios. Y si era necesaria la presencia militar, ésta sólo podía estar en el perímetro externo de las prisiones, en las vías que conducen a los centros carcelarios. Pero desde la declaratoria de conflicto armado interno, las cosas han dado un giro. Hoy el segundo y tercer filtro está a cargo de las Fuerzas Armadas. Si un guía quiere ingresar a los pabellones, debe hacerlo en compañía de personal militar. Los guías se encuentran ahora en el primer filtro y la policía en el perímetro externo. Esto se mantendrá por lo pronto hasta nuevo aviso. Pero ¿cuáles son los resultados de esta intervención? Se lo contamos en el siguiente reportaje que nos ha preparado nuestra compañera Bernarda Ceballos. Este es el resultado de las intervenciones en los centros penitenciarios del país durante estas dos semanas de estado de excepción. Armamento, municiones, explosivos, licores, teléfonos celulares y hasta conexiones ilegales de Internet. Es lo que se ha encontrado al interior de los penales. En la cárcel de Machala, por ejemplo, se logró detectar armas y droga bajo el piso de los dormitorios de guías penitenciarios. Equipos como georradares ayudaron a la localización. En otros penales, en cambio, explosivos fueron hallados en los baños. Más de 25 son los operativos ejecutados desde el pasado 9 de enero. Expertos en seguridad apoyan estos operativos, pero recalcan que mientras no exista un control adecuado en los filtros de acceso a las cárceles del país, el ingreso de artículos prohibidos continuará. Si todos estos están corrompidos, es muy fácil que sigan sucediendo las cosas que suceden hoy en las cárceles. Por ejemplo, en julio las autoridades expusieron el arsenal que se halló en las paredes y celdas de la penitenciaría del litoral. Seis meses han transcurrido desde este operativo y aún se continúan encontrando armas y municiones al interior del penal. Son importantes los escáneres corporales, pues no importa cuán sofisticados sean, sí, quien está revisando el escáner, entre comillas, no ve. En los últimos meses, nueve escáneres corporales han sido instalados en distintas cárceles de Ecuador, pero como es evidente, la problemática continúa. Es una ardua tarea porque conocemos y sabemos que directivos con procesos legales siguen trabajando ahí. Expertos en seguridad no solo cuestionan el ingreso de artículos prohibidos a los penales, también se preguntan por qué ciertos reos tienen beneficios, además de grabaciones de videos musicales al interior de la cárcel regional en Guayaquil. Y las Fuerzas Armadas siguen realizando operativos en varios centros penitenciarios. Esta vez fueron desinstaladas las líneas de Internet clandestinas en la cárcel de Ambato, en la provincia de Tunguragua. La Fuerza Pública revisó los techos, paredes, ventanas y mallas con el objetivo de eliminar el cableado. Incluso en uno de los techos de este penal, los militares encontraron una antena del servicio de Internet que también fue retirada. La cooperación militar de Estados Unidos al Ecuador avanza a paso firme. La generala del Comando Sur de Estados Unidos, la generala Richardson, realizó la entrega oficial de equipos de seguridad. A la par se habla de un plan entre ambas naciones que durará cinco años. La entrega oficial se realizó en el fuerte militar Huancavilca. Donde la Oficina de Cooperación en Seguridad de Estados Unidos hizo la entrega formal de seis camiones en Nevistar. Destinados para operaciones tácticas, motores para embarcaciones intra borda para el control marítimo. Equipos tecnológicos, además del ofrecimiento de capacitaciones para miembros de nuestras Fuerzas Armadas. La general del ejército, Laura Richardson, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, señaló que esta donación, valorada en 2,4 millones de dólares, forma parte del compromiso que su país tiene con Ecuador en su lucha contra la delincuencia transnacional, que afecta a ambas naciones. Este es el testimonio de la colaboración conjunta entre nuestros países. Y también es un testimonio del poder de la cooperación y de nuestra alianza. De esta manera podremos fortalecer a nuestras fuerzas. Dentro de la ceremonia castrense, el jefe del Comando Conjunto, Jaime Vela, fue el encargado de recibir el cargamento donado. Y en su intervención se comprometió a recuperar la paz del país. La cooperación de los Estados Unidos de Norteamérica, que el día de hoy se materializa con estos equipos entregados por el Comando Sur, es producto de la voluntad y atención brindada por el pueblo estadounidense. De esta forma avanza una cooperación bilateral, que según la general Richardson, también contará con un plan de seguridad establecido para un tiempo de cinco años. De igual forma, dentro de esta ceremonia, el país norteamericano entregó dos ambulancias, dos camiones y dos montacargas, valoradas en 290 mil dólares, a la Secretaría de Gestión de Riesgos. El gato Farfán, el narcotraficante ecuatoriano vinculado a los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, fue extraditado a Estados Unidos tras ser requerido por las autoridades norteamericanas. Este jueves, las autoridades colombianas informaron que entre seis personas que extraditaron hacia Estados Unidos, está el narcotraficante ecuatoriano Wilder Sánchez Farfán. Fue extraditado alias el gato Farfán. Esta persona era solicitada por la Corte del Distrito Sur de California. Fue capturado hace un año dentro de una operación transnacional por autoridades ecuatorianas y colombianas. Se trata del cabecilla del autodenominado cartel Nueva Generación de Ecuador y quien coordinaba el envío de droga hacia Estados Unidos y Europa, mediante diferentes modalidades a través de los principales puertos de Ecuador y México, en colaboración con los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. El gato Farfán es requerido por la Corte del Distrito Sur de California desde el 2019 para comparecer a juicio por delitos de conspiración y ayudar en la distribución de cocaína en Estados Unidos. En Ecuador, incluso la Policía Nacional ya lo detuvo en el año 2013, siendo sentenciado a cuatro años de cárcel y salió en el año 2018 por beneficio de prelibertad. Alias el gato Farfán tenía casas en varias provincias del país, incluso una finca con animales exóticos como jaguares y distintas especies de aves. Y en 2023 la Fiscalía General del Estado lo acusó de lavar más de 17 millones de dólares del narcotráfico. Se colocaría un impuesto a las utilidades de la banca y otro a las utilidades extraordinarias de las grandes empresas. Para reunir los 70 votos que necesita el oficialismo para aprobar este proyecto de ley, tocarán las puertas de los grupos independientes, aseguran, donde por ahora ya anuncian un posible respaldo. Entendemos totalmente la situación económica, social, política por la que atraviesa el país y sin duda alguna no podemos cerrar los ojos ante una realidad de una necesidad urgente de recursos. Este primer informe será tratado en el Pleno este mismo sábado. La decisión final se tomará hasta el 10 de febrero. La Asamblea espera llevar al Pleno las 42 reformas al COIP unificadas para su tratamiento a finales de febrero. Entre las propuestas está el endurecimiento de las penas y limitar la aplicación de beneficios penitenciarios en delitos ligados a las mafias. Entre las prioridades de la agenda legislativa están las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Su tratamiento es necesario según los legisladores debido a que contemplan cambios en las penas para delitos como el sicariato, la extorsión y el lavado de activos. Nosotros tenemos una constitución y un sistema penal que busca obviamente la rehabilitación, pero en ese camino y entre las tantas reformas, la última hecha en el 2023, el Estado ha perdido la capacidad de respuesta y de defenderse ante ataques como este tema. En la Comisión de Justicia se han unificado ya 42 propuestas de reformas al COIP y se construye el texto para llevarlo a segundo debate. Según Tallano, trabajan en los mecanismos para que la ley establezca una responsabilidad real a los adolescentes infractores que por ahora son usados por las bandas para delinquir. Para estos delitos graves, estamos hablando de sicariato, estamos hablando de delincuencia organizada para quienes participen, entre los 16 y los 18 años. Con esto estaríamos subiendo un poco la media de la edad, es totalmente posible, otros países lo han hecho y creo que estamos encaminando un poco a perfilar la decisión en ese sentido. Este paquete de reformas también busca que los requisitos para que un privado de libertad se acoja a un beneficio penitenciario sean más rigurosos y con ello evitar que quienes hayan cometido delitos graves puedan recuperar su libertad con facilidad. Que no haya, por ejemplo, medidas sustitutivas para aquellos delincuentes que son terroristas, para los vacunadores, que no haya reducciones de penas, que no haya ninguna alternativa que permita que ellos puedan, a través de las leyes, poder evadir a la justicia. Pero mientras se tramita este paquete de reformas, se presentan nuevas. Construye, plantea cambios en materia ambiental. Este tipo de penas, más aún aquellas que afectan directamente a estos ecosistemas frágiles, tengan penas que vayan entre 7 y 10 años. Las reformas serán llevadas al pleno de la Asamblea a finales del mes de febrero. Jueces de la Corte Nacional de Justicia rindieron su versión dentro de la instrucción fiscal del caso metástasis. Aseguraron que prestarán toda su ayuda para el desarrollo de esta investigación, pues han actuado en derecho. A una fiscalía totalmente vallada fue donde llegaron los jueces de la sala de lo contencioso administrativo de la Corte Nacional de Justicia, Milton Velásquez y Fabián Racines, para rendir su versión libre y voluntaria en el caso que investiga la estrategia delictual que habría estructurado el narcotraficante Leandro Norero para evadir a la justicia, el caso conocido como metástasis. Su comparecencia fue solicitada por dos de los 39 procesados en esta causa. Jueces de la Corte Provincial de Cotopaxi. Para efectos de conocer nuestra versión sobre un caso que resolvimos que tiene relación con un habeas corpus. Recordemos que los habeas corpus nosotros conocemos independientemente del tema de la materia, cualquier juez de cualquier sala especializada conoce. Nosotros conocimos como sala especializada de lo contencioso administrativo. El habeas corpus al que se refiere el magistrado lo presentó la hermana de Leandro Norero, Joana Zambrano Tigua, dentro de una causa por lavado de activos. Un recurso que fue aceptado parcialmente por los jueces de la Corte Provincial de Cotopaxi, Santiago Zumba y José Segovia, implicados en el caso metástasis que solicitaron las versiones. Tras una inconformidad, Zambrano apeló la decisión y el recurso fue conocido por los jueces nacionales convocados, Fabián Racines, Milton Velásquez e Iván Larco. El cual además, dicho sea de paso, fue negado. La pregunta que se le hizo es que en este proceso había habido alguna observación desde el punto de vista del trabajo de los jueces de instancia, lo cual no existió, porque en este caso se ratificó esa sentencia. Y mientras los magistrados acudían para aportar datos al proceso, en la Asamblea Nacional, la fiscal general Diana Salazar también se refirió a la investigación. En esta etapa, se siguen despachando las diligencias oportunas, de tal manera que avancemos en el proceso penal. Nuestro objetivo es obtener una sentencia condenatoria. La instrucción fiscal dentro del caso metástasis inició el 15 de diciembre pasado. Al momento, cinco jueces nacionales han rendido su versión en fiscalía. Según el presidente,